Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Quiero tenerte cerca, poder besarte cuando me apetezca Quiero tocar el cielo y quedarme ahí con lo poquito que he creído Ay, tan solo quiero que me comprenda, que por ti siento un amor de vero Porque te quiero y te da buena, vente conmigo que yo soy el que te cabe Porque sabes cuando me quieres, tú sabes, tú sabes, tú sabes que soy tu estrella Y es solo, señora, lo que me diventa Porque sabes cuando me quieres, tú sabes, tú sabes que soy tu estrella No olvides de mis besos, y es solo, señora, lo que me diventa Quiero tenerte cerca, poder besarte cuando me apetreguen y caen Quiero tocar el cielo, y quedarme con lo poquito que te amo Tan solo quiero, que me comprendan, que por ti siento hoy amor de veras Porque te quiero, y toda la buena, que conmigo yo soy quien te camina Porque sabes cuando me quieres, pero tú sabes, tú sabes que soy tu estrella No olvides de mis besos, que es solo, que te alimenta Porque sabes cuando me quieres, pero tú sabes, tú sabes que soy tu estrella No olvides de mis besos, que es solo, que te alimenta Ay, que es lo que pasa contigo, que es lo que tienes, quita la vuelta No olvides de mis besos, si tú me quieres, mira ahora en mi condena Porque sabes cuando me quieres Ay, me quieres la gota, me quieres la gota, me quieres mamá No olvides de mis besos, por eso cantaca, te lo dice a tu manera Porque sabes cuando me quieres Pero tú sabes, tú sabes que soy tu estrella No olvides de mis besos, que es solo, que te alimenta Porque sabes cuando me quieres Ay, pero tú sabes, tú sabes que soy tu estrella No olvides de mis besos, que es solo, que te alimenta Ay, que es lo que pasa contigo, que es lo que tienes, quita la vuelta No olvides de mis besos, si tú me quieres, mira ahora en mi condena Porque sabes cuando me quieres Ay, me quieres la gota, me quieres la gota, me quieres mamá No olvides de mis besos, por eso cantaca, te lo dice a tu manera Porque sabes cuando me quieres Pero tú sabes, tú sabes que soy tu estrella No olvides de mis besos, que es solo, que te alimenta Porque sabes cuando me quieres Ay, pero tú sabes, tú sabes que soy tu estrella No olvides de mis besos, que es solo, que te alimenta Ay, que es lo que pasa contigo, que es lo que tienes, quita la vuelta No olvides de mis besos, si tú me quieres, mira ahora en mi condena Porque sabes cuando me quieres Porque sabes cuando me quieres Ay, me quieres la gota, me quieres la gota, me quieres mamá No olvides de mis besos, por eso cantaca, te lo dice a tu manera Porque sabes cuando me quieres Si, 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 como quieras No olvides de mis besos, no te olvides de mis besos No olvides de mis besos, no te olvides de mis besos ahora No olvides de mis besos, no te olvides de mis besos No olvides de mis besos, no te olvides de mis besos